A la redacción de Enlace Noticias, ciudadanos hicieron llegar videos en los que se observa la imprudencia de un motociclista en las calles del distrito. En las imágenes se aprecia a un adulto y un menor a bordo de una motocicleta. El niño va sentado de forma contraria a lo reglamentado por las autoridades, exponiendo su vida ante la posibilidad de una caída por no poder sostenerse de forma adecuada. Finalizando el video se observa cómo el conductor emprende la marcha con el menor en dicha posición, arriesgando su vida y la de los demás actores viales. Además, se puede observar que son vías principales de alto flujo vehicular. Si usted tiene alguna denuncia, la puede hacer llegar a través del WhatsApp 321-481-3015 que oportunamente serán publicadas.